qu OUR O-O-O Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para pero comienza Se cansi Se cansar Ma chéri Francia Colombia Me gusta G Balvin William Te gusta No le paramos ¡Suscríbete al canal! 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 Ma chérie, no, 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze, di Balvin, Willy William, te gusta, freeze, los dj no mentir, les gusta mi mente, y eso se puede muy bien, freeze, no les paramos, mas nunca paramos, se sorto para hoy, plan. Los nocturnos, 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 los ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.